Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos sean todos a un nuevo video. Yo soy Carlos Vallejo del canal de Tino Share Spanish y el día de hoy les voy a enseñar a cómo van a poder restaurar su dispositivo iPhone, iPod o iPad desde iTunes, pero colocándolo primero en el modo DFU para que tenga una mayor facilidad a la hora de ser reconocido y de poder restaurarlo. Aquí como pueden observar tengo un problema de software que no me permite iniciar el dispositivo entonces lo primero que yo les recomiendo es entrar en el modo DFU les voy a enseñar cómo hacerlo para posteriormente restaurar el dispositivo con iTunes lo que tenemos que hacer es presionar el botón de Power que es este botón de acá y al mismo tiempo tenemos que presionar el botón de Home que es este botón que tenemos acá ahora lo vamos a presionar al mismo tiempo y cuando lo presionemos al mismo tiempo por unos segundos lo que vamos a hacer posteriormente es soltar el botón de Power pero manteniendo todavía pulsado el botón de Home hasta que la computadora no los detecte en modo DFU de esta manera a la hora de conectarlo en iTunes el dispositivo bueno los va a detectar en el modo recuperación pero va a estar en el modo DFU con la pantalla negra permítame les muestro vamos a presionar el botón de Home y Power por unos segundos así de esta manera vale y después de presionar estos botones soltamos el botón de Power pero mantenemos pulsado el botón de Home ya posteriormente el dispositivo se coloca con esta pantalla negra que este es el modo DFU esto quiere decir que ya vamos a poderlo conectar a la computadora y iTunes nos lo va a detectar en el modo recuperación fíjense que si yo presiono el botón de Power no se enciende el dispositivo esto quiere decir que el dispositivo pues esté en modo DFU y ya lo que queda es conectarlo a iTunes para poderlo restaurar y bueno chicos ya después de que hayan colocado su dispositivo en modo DFU lo conectan a la computadora con el cable USB vale y vamos a abrir el programa de iTunes ok aquí vamos a escribir el programa de iTunes obviamente tenemos que tenerlo instalado vamos a abrir esta aplicación y fíjense que cuando ya el programa se haya ejecutado y tengamos el dispositivo conectado automáticamente nos detecta el dispositivo en modo recuperación sin embargo pues obviamente está en el modo DFU entonces aquí ya vamos a poder restaurar nuestro dispositivo tenemos varias opciones nosotros le podemos dar clic aquí en el botón de restaurar iPhone para restaurar dicho dispositivo y entonces el programa va a descargar la última versión para poder hacer la restauración esa es como que la mejor alternativa en caso de no tener todavía el sistema descargado pero si por alguna razón nosotros tenemos ya la versión descargada podemos mantener la tecla de Shift la tecla Shift la mantenemos presionada mientras le damos a donde dice restaurar iPhone para poder seleccionar la versión descargada esto es en el caso de que ustedes hayan descargado la versión en una página de terceros o en una aplicación de terceros y ya acá podemos seleccionar la versión tiene que ser la más reciente o al menos una versión que Apple esté firmando y ya luego le damos a abrir y posteriormente esperamos a que el dispositivo se restaure aquí va a indicar que toda la información va a ser eliminada por eso es que es necesario a la hora de hacer este procedimiento ya tener una copia de seguridad previamente hecha con el mismo iTunes o incluso con iCloud entonces le damos a restaurar y el programa de iTunes primero va a extraer el software y aquí como se pueden dar cuenta indica iTunes que el iPhone se está restaurando se está restaurando el software del iPhone y a partir de este punto va a aparecer el logo de la manzana de Apple con una barra de carga entonces tenemos que simplemente esperar a que el procedimiento finalice para que iTunes termine de restaurar el dispositivo lo que tenemos que hacer es simplemente desbloqueamos seleccionamos el idioma aquí en este caso vamos a seleccionar el español seleccionamos el país y lo seguimos configurando ok, manualmente para poder continuar con el dispositivo y ya luego de configurar todo le damos donde dice empezar y vamos a tener nuestro dispositivo vamos a tener nuestro icon funcionando ¡Gracias!